Ah, pero no, estoy muy contenta, he venido a la zona muchas veces y me encanta pues estar en estas fiestas, obviamente Semana Santa, en donde hay tantas ferias, en donde hay tanta familia reunida, donde estamos de vacaciones, pues gozando de nuestros compañeros, de nuestra familia, de nuestros amigos, de la Semana Santa, el pretexto para portarnos mal, ay, cuando deberíamos de ser santos, ¿no? Pero, no, feliz y fascinada, espero que les guste, obviamente, este show, y este, estoy estrenando vestuario, y pues cada día estamos incorporando más cosas, para lo que va a ser el gran show que va a ser en la Auditoria Nacional, este 13 de mayo, y este, pues prácticamente están viendo ya un espectáculo, casi al 100% de lo que va a ser eso. Oye, háblanos del video que acabas de grabar del nuevo sencillo. El video es de El Amor Coloca, esta nueva versión que hice de Mónica Naranjo, es una canción que va a salir ya en digital, el próximo viernes, el 21, y la reedición del disco, o la edición deluxe, ay, como le quieran poner, sale en mayo también ya. No solamente va a traer esa canción, va a traer otras canciones que habíamos dejado guardaditas para esas ediciones especiales, que siempre tenemos ahí bajo la manga. Y este, y ya, volví con Pablo Croce, que es el que me hizo el video de las que se ponen bien la falda, que tiene más de 24 millones y medio de visitas, la verdad es que trabajar con él ha sido un agasaje increíble. Ya estuvimos viendo uno de los primeros cortes del video, y va a quedar capaz. Oye, ¿no te da tiempo de entrar al show de Ingrid de la Fiesta? Me encantaría, pero la verdad es que yo creo que tengo que ser de un solo proyecto, y de por sí ya estoy como mamá, como esposa, como artista, ¿no? Y Ingrid de la Fiesta es un proyecto muy, muy grande, ¿no? O sea, yo ahorita aprenderme un show de esa magnitud, o sea, no, las penas no estoy aprendiendo el mío, pero mi corazón definitivamente está con ellos, o sea, de acabar los amo con todo mi amor, la gira que yo tuve con 9-7 fue maravillosa, lo único que yo tengo es agradecimiento y buenos momentos, y pues le deseo lo mejor a todas las giras.